Sí, bien, finalmente desde el Ministerio de Turismo Nación y a través del Ministerio de Turismo de la provincia salió a licitación finalmente la colocación de estos carteles turísticos en diferentes puntos. Algunos son los bancos como los que van a ver aquí en la plaza y después también hay otra cartelería que es más que nada para orientación, que va a estar en las calles y también en diferentes puntos y cruces en los circuitos turísticos. Así que la verdad que estamos contentos de que haya venido finalmente este proyecto que ya data casi del año 2006 más o menos. Bien, ¿cuántos carteles se van a estar colocando? Son aproximadamente 30, son 4 bancos y después el resto por ahí varía diferente cartelería porque son por ahí de recibimiento en los atractivos y hay otros que son directamente para colocar en la calle. Así que son como carteles indicativos hacia dónde van los diferentes atractivos o por ahí museos o lugares de interés que siempre por ahí, especialmente en el circuito de Majín, está bueno tener información. Bien, ¿y este por ejemplo hace referencia a Plaza Pagano? Este especialmente a Plaza Pagano, después vamos a tener uno en Cerro Amigo, otro en la base de la plataforma del Piltri y otro en el Mirador del Río Azul. Así que la verdad que estamos contentos con esta iniciativa que lleva varios años ya esperando. Después por otro lado, aprovecho para invitarlos, el martes que viene en la Casa de la Cultura, a partir de las 10 de la mañana vamos a tener la visita de un voluntario de la Agencia de Cooperación Japonesa, Shinji Kawaguchi, que va a estar dando una charla sobre ecoturismo y su experiencia en la Subsecretaría de Turismo de Jujuy con respecto al ecoturismo también. Así que los invitamos a todos los prestadores o todos aquellos estudiantes o gente que le interese un poco la actividad y el turismo de naturaleza, que estaría bueno que participen en esta charla. Bien, entonces el martes a qué hora? El martes en la Casa de la Cultura a las 10 de la mañana, hasta la 1 y media más o menos seguramente será la charla. ¿Solamente por el día martes va a estar aquí? Sí, él nos va a visitar, llegará el día lunes a la tarde y estará solamente el día martes, ya el miércoles está volviendo. Y también lo acompañará la que está coordinando a todos los voluntarios en la Argentina de esta agencia de cooperación. Así que bueno, va a ser enriquecedor un poco el encuentro. Bien, y estos fines de semana ya empiezan a estar más movidos en la oficina de informes seguramente. Bien, calculo que sí, estamos teniendo bastantes consultas también para el verano, para la temporada también del fin de semana a largo de noviembre. Y bueno, también por la fiesta de la tradición, también va a haber varios eventos este fin de semana, así que los invitamos a participar a todos los locales. ¿Con el viernes las actividades? Sí, a todos los locales y a los turistas que nos visiten. ¿Algún número de reservas para la temporada tienen o todavía no? Estamos, justamente estamos sacando a consulta por mail a ver qué nos dicen algunas, por ahí por lo menos tener la primera quincena de enero, porque bueno, hay establecimientos que son por ahí más pequeños y ya tienen reservado la primera quincena, ¿no? Y después el resto habría que ir chequeando. Este año, bueno, las clases comienzan en febrero, así que quizás tengamos bastante afluencia lo que es el de febrero para enero. Para enero, quizás se adelantan, bueno, como el año pasado creo que también se adelantó un poco, así que seguramente la afluencia va a ser bastante.